Ay hola, bienvenido a mi canal, espero que te guste. Amigo mío. Bueno, hola chicos, ya estamos en medio de una partida. Bueno, voy a apagar la cámara porque si no, no voy a apagar por el verano. Ah, está en medio de una partida pero ancho. Ay tuve ganado 5 minutos. Y una alegría se me fue el nervio, no? Muy bien. Miren eso, no? No voy a apagar. Por eso te tomo la mano, perdí mi pocadita. No lo he bebido. Estaba todo abajo. ¿Por qué no se vive con un papá? ¿Por qué no me ha vivido? Bueno, chicos, voy a morir por una cantina en un pub. Yo voy a pedir uno. Bueno. No importa. No importa. Ay, perdón. Perdí la cámara, perdón, perdón. Perdón, no se va a poder ver. No se va a poder ver mi cara. Ahora la también, pero la voy a poder ver más poco y la tapo. Trabajo. Una mala vieja. No se va a poder ver. No se va a poder ver eso. No se va a poder ver. No se va a poder ver la cámara. Y... Perdón. Perdón. Me ha matado un hecho de eso y para... Eh, eso es un principio. Me lo acuerdo. No, es que todo hace este año. ¡Manga! ¡Manga! ¡Dime si bien manga! ¡Manga! Mi mies. ¡M Dom. Me quise le universidad! Manga mi indicador. Empecemos! La idea es que la vez que la vez viene vinculada este artista rompida Kansas. Hoy me quedé en el boca con los cinco. ¿Hacía que se me hacía nada? No se Gonna. ¡Suscríbete! 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 ¡First one! ¡Suscríbete! Este vasillete de mango, no joder, pero es que yo tengo una camina cuantos, lo tengo, además no tengo miedo de estar, tengo que estar pendiendo la cámara, también tengo que estar con esto moviéndolo, y además tengo que jugar. Este vasillete de mango, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Bienvenido. 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 Yo creo que la ganamos ¡Ay! ¡Ay, capi! ¡Baja! ¡Biqui, biqui! ¡Bap, pap! ¡El vuelo! ¡El vuelo! ¡No se pudo golpear! ¡No se pudo golpear ni siquiera! ¡Ah, loco! Bueno. ¡Apa! ¡Ay, idiota! ¡No se pudo golpear ni siquiera! ¡No se pudo golpear ni siquiera! ¡No se pudo golpear ni siquiera! y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!